¡Suba! 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 Original Styling ¡Loco! Bailando ¡Tiene que Tobe! ¡Senning! Tiene que Tobe ¡Bebe! ¡Bailando ¡Tiene que Tobe! ¡Senning! ¡Peen! ¡τοbe! ¡Suba! ¡Senning! 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 ¡Adiens! ¡Zub! Bailando, y es que lo veo Hey, I wanna see you dance Hey, I wanna see you move Hey, no pares de bailar Hey, me gustas a ti tú Si tú sabes que te gusta el party Si no hay drama ya no llores mami Viste y viste mira un bambani Viste, tú sabes que estás en Miami, mami Distriendo a la derecha, pa'lante, pa' atrás Yo sé que te gusta, vamos a sudar Izquierda a la derecha, pa'lante, pa' atrás Esto es para el mundo, vamos a sudar Izquierda a la derecha, pa'lante, pa' atrás Yo sé que te gusta, vamos a sudar Izquierda a la derecha, pa'lante, pa' atrás Esto es para el mundo, vamos a gozar Yo, yo, esto es para que todo el mundo lo bailes Escucha Zumba Mami Eh, te quiero ver, bebé, bailando, te quiero ver Eh, te quiero ver, bailando, te quiero ver Y esto es para todo el mundo que le gusta bailar en la discoteca Original Styling Y ahora todo el mundo pendiente Que nos fuimos Para Cartagena, Colombia Tienes 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 Vamo' vine' pa' gozar Tú sabés que popula' Esto pira' del Caribe sintiendo la palma en las olas del mar We gonna make you dance We gonna make you sweat We gonna make you dance We gonna make you sweat Vamo' vine' pa' gozar Tú sabés que popula' Esto pira' del Caribe sintiendo la palma en las olas del mar Sub, come on, original tiny loco por Juana Zumba, Itauri, Colombia Sub, oh yeah, loco por Juana Produce la cambra, atatado, let's go Sub, sub, sub